Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron este jueves una camioneta de la marca Ford Linealobo de color negro, en la cual, aparte de encontrar droga, se trataba de la misma unidad que emplearon dos hombres para robar refacciones de algunos vehículos estacionados de la colonia San Isidro de Torreón. Según el reporte de las autoridades, los agentes preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el citado sector cuando observaron la camioneta, que previamente tenían identificada como el medio de transporte de ladrones de autopartes. Al inspeccionar la unidad, los elementos encontraron cinco bolsas pequeñas en color rosa, que en su interior contenían una sustancia cristalina y granulada con las características del cristal, motivo por el que aseguraron la unidad y la droga. De momento, las autoridades no han proporcionado mayor información sobre los presuntos involucrados en los atracos de la colonia antes mencionada, sin embargo, hay avances significativos en la investigación.